Con este apretón de manos cierran su acuerdo para respaldar esa nueva etapa de paz que Colombia está a punto de alcanzar. En una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama aseguró que su país continuará apoyando a Colombia en la etapa post-conflicto. Y así como Estados Unidos ha sido socio de Colombia en tiempos de guerra, le he indicado al presidente Santos que también seremos socios en la realización de la paz. Así que hoy me siento orgulloso de anunciar un nuevo marco para el siguiente capítulo de nuestra cooperación y que vamos a denominar Paz Colombia. Obama promete, por ejemplo, un fondo de 450 millones de dólares para garantizar la seguridad y la lucha antidrogas, así como para apoyar un programa internacional de desactivación de minas. El presidente Juan Manuel Santos agradeció este apoyo en un momento clave para su país. Paz en Colombia significa paz para toda la región. La paz será el broche de oro del Plan Colombia y el comienzo de un nuevo capítulo de cooperación y amistad entre nuestras naciones. Con el nuevo programa de ayudas, bautizado ahora como Paz Colombia, Estados Unidos prolonga el Plan Colombia, en el que se invirtieron 10.000 millones de dólares en 15 años. Sin embargo, el nuevo plan ya no será para combatir a las FARC, sino para reintegrar a los guerrilleros a la sociedad y para garantizar la dejación de armas. Sin embargo, la paz será el broche de oro del Plan Colombia, en el que se invita a la